hola 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 volvimos volvimos con muchas cositas no sé si pueden ver lo que lo que hay aquí tenemos esto tenemos esto esto si no lo he destapado vamos a destaparlo entonces espero que estén sumamente bien espero que se encuentre sumamente bien miren conseguimos esto porque esto es importante tengo una pregunta pero qué es ok el vídeo de hoy como vieron en el título del vídeo como vieron en el título del vídeo hoy vamos a estar probando pupi lente si lente de contacto de versión china y versión americana vamos a ver si es americana creo dame un segundito que estoy leyendo estoy leyendo porque hay que investigar antes de hablar entonces si dice creo que sí chicas espérense que no encuentro bien específicamente ok no esto está fabricado de indonesia ok entonces no es de esta de la china y este de indonesia y creo que sí ajá sí entonces sí miren aquí está se lo voy a acercar un poquito para que lo vea hoy vamos a probar lente pupi lente o lente de contacto con neji aniston entonces vamos a enseñárselo más de cerquita para que lo vean y vean bien las marcas y vamos a ver más o menos cuál es el que me queda bien el que me queda más o menos el que se ve más natural y que se ve más natural y que se ve más entonces yo creo que yo le hice un vídeo de este y creo que ustedes vieron más o menos cómo me quedó entonces vamos a hacer el nuevo vídeo nuevo capítulo para que lo vea más o menos con uno que es de farmacia que se ve como que un poco más costoso y uno que es mucho más económico que es de una tienda china entonces se lo voy a acercar un poquito para que lo vean bien y así van viendo la marca y cuál le conviene más cuando no le conviene más cuáles le voy a dar los precios y vamos a ver las diferencias ok miren chicas este es el primero miren ahí está miren ahí está la marquita qué color es color déjenme ver ok este es color como así como marroncito miren es como ese marroncito ok y el otro viene siendo color grisecito miren color grisecito color grisecito entonces miren aquí lo dice color gris así 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 entonces ahí lo estoy colocando al revés entonces no lo pueden leer pero si ahí dice creo que es aquí donde dice y no no si creo entonces al fin ya listo se lo mostré entonces se lo mostré se lo mostré entonces déjeme mostrarle otra cosita entonces ok para qué es esto o sea me preguntarán para qué es esto entonces vamos a destaparlo este sí está totalmente destapado qué es esto esto es para proteger los lentes contacto y para limpiarlo entonces tuve que comprar esto para ser bien honesta primero conseguí esto y luego estaba buscando el agua y donde venden esto no no tenían el agua entonces me costó un poquito comprarla porque no aparecía entonces miren viene así hay que destaparla hay que destaparla hay que destaparla hay que destaparla entonces viene así esto me costó o sea siempre le tengo que hacer el cálculo en dólares para que ustedes hagan una conversión o sea en su moneda en dólar en peso y para que sepan más o menos esto esto es un agua para limpiarse las manos o también se tienen que lavar las manos con agüita con jabón cuando se van a colocar cuando se van a colocar esto cualquier pupilente entonces se tienen que lavar las manos primero hay que lavar las manos bien y luego colocarse los pupilentes entonces el agua me costó el agua me costó me costó en dólares viene siendo como como unos como unos como unos 3 dólares con 50 entonces me costó miren también me trae esto que son para colocarlos miren para colocar los lentes entonces me traen este aparatico ok ok no me trajo más nada solo esto entonces miren compré este jabón sí compré este jaboncito que lo voy a recomendar mucho porque yo lo uso bueno lo estaba usando hace tiempo y después lo dejé lo dejé y me puse a probar otro entonces este jabón yo lo voy a recomendar para las personas que tiene piel así como muy sensible o sufren de rosácea o dermatitis bueno si sufren de dermatitis seborreica lo pueden probar sí lo pueden probar porque yo sufrí como una pequeña dermatitis entonces compré un jabón así y me funcionó entonces este jabón para pieles sensibles que no puedan así como que cualquier jabón fuerte le deja la cara muy seca y como que o sea se siente demasiado seca y uno como que no le gusta la base mucho con ese jabón porque hay jabones que te seca demasiado la cara entonces este me encantó muchísimo porque no no me seca muchísimo la cara ni nada de eso o sea como que me deja la cara no tan seca así tan como que siento como que se me va a romper en cualquier que se me va a romper en cualquier momento entonces se lo voy a acercar para que lo vean bien y así si le interesa algunos de ustedes quieren comprar lo quieren probar entonces un 100% recomendado para que lo prueben si tienen esa piel muy así como muy muy seca o son de piel muy seca entonces les recomiendo esto esto es un jabón pero prácticamente sin perfume y sin jabón algo así como que te seca mucho la cara entonces se lo voy a acercar para que lo vean chicas ay chica me estoy quedando sin voz miren más o menos ahí lo pueden ver ok está como en la parte ok aquí está en la parte de español miren miren ahí ahí está no sé si lo pueden ver que dice sin perfume miren ahí dice sin perfume y abajo creo que dice sin jabón miren es que no lo ok miren aquí aquí dice sin jabón lo voy a quitar del dedo para que lo puedan leer mejor ok listo entonces este es el que yo uso actualmente miren viene así viene así ah también trae unas indicaciones por dentro un papelito un papelito miren un papelito trae este papelito y viene así miren viene así miren viene así viene una barrita es una barrita miren una no tiene olor no tiene no tiene fragancia huele así como tiene un olorcito así como avena pero no tiene fragancia ni olor miren viene así miren aproximadamente esto dura me dura como como 20 días más o menos no llega al mes pero me dura como unos 20 días que es suficiente para para el precio que me costó si vale la pena chicas miren entonces lo voy a colocar aquí miren esta crema depiladora la voy a estar probando con ustedes a ver qué tal si funciona o no funciona supuestamente este para piel es sensible y no te irrita la piel ni te da como rasqueña entonces miren me trajo esta paletica y que más no me trajo más nada ah ok creo que sí me trajo la indicación sí miren una indicación entonces esto es lo que promete dejaste eliminado vello indeseado y polergénico ingrediente natural certificados eso es lo que dice incluye la paleta ok vamos a ver aquí ok crema depiladora para uso diario alta para cubrir toda la zona que no deseas tener vello aproximadamente tan fácil como contar un dos tres en tan solo cinco minutos ya tienen la piel sumamente sin vello ok listo esto quiere decir que te va a quitar los vellos los vellos entonces vamos a probarla en otro episodio no ahora no ahora chica pero si la vamos a estar probando ya si ustedes van a ver si si es tan fácil así como dice un dos tres ya quedamos sin vello quedamos sin pelo quedamos sin nada entonces lo vamos a estar probando en otro episodio entonces déjenme guardar para no hacer un desastre aquí ok me costó ok me costó el mismo precio o sea tres dólares tres dólares me costó 3 dólares no sé si ustedes quieren que que se lo muestre más de cerca para que déjenme déjenme mostrar el producto más de cerca para que miren este es el que yo compré entonces yo lo voy a estar probando a ver si si vale la pena no vale la pena si es de fácil de sacarme los vellos porque yo he probado muchas cremas así y realmente no no me saca los vellos así de ustedes tan rápido como como promete algunas marcas entonces miren entonces vamos a probar miren esta es una mascarilla así una mascarilla que yo quise probar antes yo saqué un poco me probé porque quería o sea quería saber si realmente valía la pena no valía la pena entonces sí chica vale la pena un 100% recomendada me encantó muchísimo es buenísima chica buena buena se la voy a acercar para que ustedes la vean me puse un poquito como quiero la vamos a seguir probando la voy a probar con ustedes pero con el poco que me puse de suero que tenía entonces sentí que si funcionó entonces dije claro que si esta mascarilla se merece un 10 de 10 chica buenísima buena buena me encantó entonces yo quiero enseñársela más de cerca para que la compren pero es buenísima chica me encantó o sea una mascarilla las que habíamos probado todas las que hemos probado no chica esta se supera un 100% entonces se la voy a acercar esto dice que se tiene que dejar por lo menos de 20 minutos a 30 minutos o sea que es mucho para verle la o sea como para verle la para verle si funciona o no funciona a mire esto cuenta es por eso mire esto lo que te promete es dejarte la cara estirada así como perfecta si sufre un ejemplo si ustedes cogieron mucho sol tuvieron muchísimo tiempo en el sol y tan cansada tan roja tienen poros abiertos y perfecciones chicas buenísimas esto te ayuda como que tiene una piel así como estirada bien bonita toda tensa así bien estiradita entonces te ayuda con el rejuvenecimiento entonces está hecha chica a mira estirar bien la piel entonces para tener una piel perfecta mire chica esto está hecho con ácido ácido lactástico que me imagino que viene siendo ácido lealurónico creo no sé pero buenísima chica 100% recomendada entonces se la voy a acercar un poquito para que la vean miren más o menos esta es la marca sederma miren más o menos es buenísima me encantó me costó si me costó dos dólares con 50 miren miren la parte de atrás trae las instrucciones las indicaciones como se la tienen que colocar